Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Hago en la noche en busca de cacerío Porque a mí lo que me gusta es el pare Y los latinos estamos locos pa' eso Hola Te estoy llamando aunque no quieras contestar Es que contigo quiero llegar más allá Lo intenté defiar No es de mí olvidarte Contigo voy conmigo más Conmigo lágrimas no más Contigo siento la felicidad Se suponía que lo nuestro había terminado Hace tiempo ya no había marcha atrás Se suponía que el dolor ya estaba sepultado Nada que buscar, los fallos de plan Vente el cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Me gusta Mi amor, tu amor Si quedo clavado aquí Me llegó a dejarte ir Mi amor, tu amor Si quedo clavado aquí No quiero dejarte ir Me pareció ver una linda gatita Y tu mirada me dice que no está bien Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Y yo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que no queramos hacer la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que no queramos hacer la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que no viéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que no viéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés All my hands again City J Balvin Man Si hay un baby La set y la L Y le no Let's go J Balvin Sky Rompiendo el bau M-m-m-mosty Un nene Let's go Infinity Music Baby Records Visarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Olverme a poner el mundo al revés